Y a eso le llaman talleres para llorar, talleres para llorar los que hay aquí en España. Que lleven el coche a un taller de aquí con la correa de distribución rota, ¿eh? Y cuando les pasen la factura y a ver así llorar, no, no. Y si de remate luego que se lean un periódico, de lo nuestro, un diario, cualquier. Y si todo eso falla, pues que adopten un sistema infalible. Corta cebolla. Por favor, que me entreguen un sed cebollero. Que la voy a liar. Bueno, bueno. Está nerviosa, está nerviosa. ¿Puedo llorar de risa? Pero escucha, Pedroche, antes de que empieces, con lo que hayas pensado, ¿qué vas a hacer? ¿Esto es verdad? ¿Funciona? O sea, hay personas de verdad que les afecta y otras que no. Depende de dónde sean las cebollas. Ilústranos. Pues mira, ahora lo vas a comprobar, lo voy a comprobar yo. Tino, por favor, música para cebollas. Sí, claro, música de cebollas, música de cebollas. Meteréis hasta lo que rima con cebolla. O sea, os pongo con las manos en la masa y vais que chutáis. Esa. Bueno, tampoco. Hay que disculparle a Tino, ¿eh? Porque hoy es fiesta en Madrid y aquí está el pobre trabajando. Aquí estamos todos, pobrios. A ver, ¿cómo lo haces, neno? Falco, con la más grande y la más pequeña. Venga, va. La grande. Con la así, muy bien, por la mitad. O sea, vas a cortar una cebolla para llorar. Cuidado los dedos, no vale pincharte a ti para llorar. Cuidado. Ay, ay, ay. No me pongas nerviosa, ¿vale? Espacio. Madre mía, madre mía. No, venga, que eso puedo hacerlo. Bueno, ahora mismo Manu Sánchez está en casa tranquilo porque él no está aquí y él sabe que no corre peligro. Con la revés. Gírala, gírala. Así. Y los pelos. Eso da igual, los pelos. Eso se llama piel, no pelo. Hay que distinguir entre piel y pelo. Muy bien. Sí, ten cuidado. Ahora, que corta la cuela. Y ahora que me he pelado. Ah, sin miedo. Está muy bien, pero todavía se mueve. Ataca la cabeza. Ponlo, mapas. Huele fatal. No sé si llorar. Huele, a ver. Pon la cabeza encima. Te notas algo ya en los ojos, lagrimeo. Yo soy de Vallecas, soy muy fuerte. Algún tipo de picor. Un momento, voy a ver. Los dedos, los dedos, los dedos, por Dios, los dedos. Ay, ay. Huele, huele. Huele, huele. Que luego voy a oler a cebolla. Qué asco. Pero te notas algo o no? O sea, vas a llorar o no? Que eso es un mito, que es mentira. Coge la lieta cerca. Porque tiene una perita. Así, como. Como un limón. O sea, parece que no llora. Que recomendamos mejor los talleres de lloro chino que esto, no? Sí, sí, sí. Pero no ha funcionado. Amigos, no ha funcionado el método de la cebolla con Cristina. Y mira que bien la corta. Qué semana llevamos, qué semana llevamos, de verdad, en el programa. Pero os aseguro que si el Rayo mañana gana la liga, se queda seca. Hombre, eso no lo dudes. ¿Sí o no? Hombre, si me pones un bebé. Amigos japoneses, hay algo que nunca falla si tú necesitas llorar y eso es ver fútbol.